Me encanta que Susana es suave y sutil, así se llama el nuevo sencillo, de Paulina Rubio que se estrenó el día de ayer y aparte su disco está a punto de lanzarlo, está feliz de la vida, está tranquila y bueno me encantan los challenges y también que a todas les vaya bien, yo las amo a las dos. Qué dama es Susana, no? Qué es una dama. Finalmente el sol sale para todos. Claro. Y obvio como dice doña Susana, los amantes, la chica no lo necesita y a pocos días del lanzamiento de suave y sutil, y Pau celebró que está en los primeros lugares de popularidad, como lo decía Oscarito, en Latinoamérica, primero en México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador y seguramente va para España y va para los Latin Channels de Estados Unidos y demás. Oye, se fueron ustedes a Marruecos de vacaciones, no? Nos fuimos a Marruecos, la pasamos bomba, increíble, sí, en Marrakech. Y oye, y venía de Rusia, acuérdense que venía a trabajar en Rusia, a Marrakech, y bueno, ahora Paulina va a estar en España, ya se puede decir, no sé si se puede decir, pero yo aquí, pues ya, pues sí, Paulina va a estar ahora en España porque va a ser jurado de la voz en España. Ah, padrísimo. No hay que perdérnoslo porque ya saben que es buenísima como jurado cuando estuvo con Simon Cowell y bueno, pues ahora lo va a hacer excelentemente bien, como también lo hizo aquí en México, así es que no se la pierdan de vista. Y sabes qué, que los challenges yo creo que uno no los escoge, suceden. Esto que le sucedió a Talía me parece grandioso en su carrera. Se provocan, se provocan solos, ¿no? Es padrísimo, hice un Instagram Stories que le gustó cantar, mover el vestido, se convirtió en un monstruo que Talía lo está disfrutando muchísimo, me da muchísimo gusto. Talía la verdad que es grandiosa en las redes sociales. Es que la liebre salta de donde menos se lo imagina uno, de lo que uno puede ser un intento de transmisión, de no tener la certeza si estás en vivo o no y de repente... Y también es la fuerza que tienes como artista, Talía es una gran artista, por eso le pasan este tipo de cosas, ¿no?